Tengo el gusto de saludar en esta mesa de trabajo a la coordinadora académica de la maestría en economía y negocios de la Universidad de Anahuac, la maestra Araceli Hernández López. Muchas gracias, maestra, por estar acá con nosotros esta tarde. No, al contrario, gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes. Oiga, pues tienen convocatoria, han lanzado para que aquellos que estén interesados en estudiar esta maestría en economía y negocios, poder incorporarse a su campus de la Universidad de Anahuac, sobre todo con la ventaja que da el prestigio que tiene esta universidad, y la experiencia de sus académicos. Así es, de hecho estamos invitándolos, estamos por iniciar una generación más de la maestría en economía y negocios. Nosotros pertenecemos a la red de universidades Anahuac, por lo tanto el programa académico que ofrecemos es el mismo para cada una de las universidades que integramos esta red. ¿Cuándo y qué características deben de tener aquellos que intenten estudiar la maestría en economía y negocios? Y sobre todo, ¿qué perfil académico deben de tener? Porque eso es uno de los pasos primordiales. Hay mucha gente que quiere estudiar algunas materias, pero bueno, pues estudió carreras no pertenecientes al tronco y se complica más el asunto. Así es. Bueno, de hecho el perfil de ingreso es para contadores, financieros, economistas, administradores, mercadólogos e incluso ingenieros que tengan puestos directivos medio altos o altos en algunas empresas. Sé que sonará un poco raro la parte de ingenieros, lo que pasa es que las últimas dos generaciones hemos recibido muchos ingenieros de las diferentes áreas que están en puestos directivos en empresas y que tienen que ver con la parte de toma de decisiones y la parte financiera. Sí, eso es un momento importante. Los ingenieros también pueden ocupar cargos directivos dentro de una organización, dentro de una estructura y evidentemente con la experiencia en el área de producción, bueno, pues ellos también tienen que administrar la otra parte que es la que no comúnmente llevan en la universidad, pero que la maestría se las puede brindar. ¿Qué características tiene sobre todo esta maestría en economía y negocios para aquellos que nos están escuchando? ¿Cuál es el tipo de perfil? ¿Cómo van a salir los egresados de esta maestría? ¿En qué se especializan más? Bien, esta maestría tiene varias áreas de oportunidad. La parte evidente económica, económica, la parte contable y financiera, la parte de matemáticas financieras, la parte de toma de decisiones y planeación estratégica y la parte económica. Es decir, se les da una visión estructural de la parte micro y de la parte macroeconómica para que puedan tomar decisiones. ¿Cómo está estructurada la maestría? ¿En qué son módulos de semestre? ¿Cuánto tiempo tiene que estudiar el alumno en la Universidad de Anáhuac para poder terminarla y poder, pues, obtener el grado máster? Bien, la maestría tiene una duración de 19 meses, es decir, está integrada por seis trimestres con 18 materias y un mes más, que es un mes de propedéutico. El propedéutico está integrado por las materias de economía y de matemáticas con la finalidad de homogeneizar los grupos, sobre todo porque vienen de perfiles diversos, ¿no? Entonces, a veces tenemos alumnos que si bien son del área económico-administrativa, que dominan la parte financiera, matemática y contable, pues, a veces ya se dedicaron a trabajar tanto que olvidaron los conceptos básicos. Entonces, por eso se dan el propedéutico a estas dos materias y posteriormente iniciamos con el primer trimestre, son seis trimestres en total, 18 materias. Pues ahí está sumamente interesante para quienes están interesados en poder ocupar, pues, rangos de mayor oportunidad dentro de sus áreas de trabajo. Una maestría en economía y negocios le podría venir bien. Es una muy buena inversión. La Universidad de Anáhuac, pues, tiene un muy buen campus aquí en Jalapa. Ya tienen 20, ¿qué, años? Tenemos, bueno, este mes de agosto empezamos a celebrar nuestros 25 años que los cumplimos en el mes de mayo. Entonces, estamos ahorita iniciando los festejos de este 25 aniversario. ¿Hasta cuándo está abierta la convocatoria para cursar la maestría y qué documentación tiene que presentar la gente que está interesada? Ok, bien, la convocatoria está abierta hasta el día viernes 9 de noviembre porque empezamos el propedéutico el 10 de noviembre. Los documentos a entregar, bueno, son título de licenciatura, con cédula de licenciatura, certificado de estudios completo, dos cartas de recomendación académica, básicamente, y una identificación personal. Perfecto, pues, ahí está. ¿A dónde se deben de dirigir aquellos que quieran, pues, precisamente entregar esta documentación y cursarla? ¿Y a qué teléfonos hablar para poder, pues, hacer cita o llevar toda la documentación? Bien, pueden dirigirse en la página de la Universidad de Anahuac, www.anahuac.mx, o bien llamar directamente al 8191515 con la extensión 3004, que es el área de extensión y posgrado. Pues, le agradezco muchísimo a la maestra Arceli Hernández López, que es la responsable coordinadora académica de la maestría en Economía y Negocios de la Universidad de Anahuac por venir esta tarde, invitar a los que nos están escuchando, a los radioescuchas, a los televidentes que quieran cursar esta maestría. De verdad, no lo echen saco roto, es una muy buena oportunidad. Va usted a ganar muchísimo conocimiento, pero sobre todo mayores oportunidades de mejorar sus ingresos y sus posiciones dentro de su organización o del ámbito laboral, porque, pues, mientras mejor preparado esté, mejores las ventajas. Gracias por estar acá. No, gracias por invitarnos y, bueno, antes de retirarme, sí me gustaría invitarlos. Qué bueno, dado los acontecimientos que están ocurriendo en nuestro país, la Universidad de Anahuac también tiene un centro de acopio. Bien. En el que pueden dirigirse a nuestras instalaciones y, bueno, directamente lo haremos llegar a la Ciudad de México. Pues, ahí está la recomendación. Le recordamos, también se vale hacer esta entrega de apoyo, sobre todo a quienes en este momento más lo necesitan. Lo indispensable que se está solicitando por parte de la mayoría de los centros de acopio, tanto, por ejemplo, del Issste, del gobierno federal, del ayuntamiento, o aquí, con el caso de la Universidad de Anahuac. Miren, alimentos, atún, sardinas, azúcar, sal, café, pasta para sopas, lentejas, verduras enlatadas, leche en polvo. En artículos de limpieza, pues, usted puede donar jabón, cubetas, cepillos, jaladores, escobas, jergas se necesitan, objetos de higiene personal, papel sanitario, toallas femeninas, cepillo y pasta dental, jabón de tocador, pañales para niños y para adulto, objetos que también pueden ustedes entregar para poder apoyar. Se requieren mucho en esto del rescate, picos, palas, marros, catéteres, máscaras de oxígeno, cubrebocas, material de curación, botes, cubetas de pintura, guantes y lentes de trabajo. Y, bueno, por supuesto, ahí está una buena opción también la Universidad de Anahuac, ahí con su centro de acopio. Gracias, maestra. No, gracias.